saludo mi gente de youtube aquí estoy nuevamente para enseñarles a tocar un nuevo tutorial en este caso el caballo blanco de bolívar peralta una muy buena bachata que de verdad me encanta mucho y que tuve la oportunidad de tocar con bolívar en unas tres creo cuatro ocasiones pero no como guitarrista sino tocando el bajo yo tocando el bajo aquellos años que se yo 2012 no no 2010 o bueno cuando yo tocaba con leonardo paniago en esa época fue más o menos bueno hoy sábado estaré transmitiendo como lo he estado haciendo cada sábado bueno eso será a partir de las 8 30 8 45 algo así más o menos siempre arranco a esa hora así que estén pendientes podemos seguir haciendo la dinámica de que ustedes me piden un tema que yo no me sepa y yo tratar de montarlo ahí mismo para que ustedes vean cómo se monta un un tema que uno no se sepa bueno como ya he dicho mis tutoriales anteriores mi curso de aprender a tocar bachata ya está listo muchas personas se han agregado y de verdad me siento muy contento cuando me dicen que eso era lo que necesitaban que entienden muchas cosas que no entendían pido excusa también a los muchachos que están en el curso que dije que esta semana incluiría dos vídeos al curso ayer fue que me llegó el tripoc que pedí pero ya fin de semana yo con mucho trabajo aquí en el estudio de verdad se me va a hacer un poquito imposible estoy sacando par de minutos para hacer este tutorial para no perder la costumbre así que ya saben le pido disculpas ya de a partir del lunes si estaremos subiendo dos vídeos al curso lo primero que debemos de saber para tocar este tutorial de bolívar peralta es que el capo se coloca en el sexto traste tomaremos posición de mi menor que naturalmente en el sexto traste sería un la menor sostenido o si bemol menor como quiera llamarse es lo mismo empezamos aquí en posición de re menor en el tercer traste solamente utilizando primera y segunda cuerda bueno lo voy a hacer así yo lo hago mayormente toco así pero como la mayoría de los balsateros tocan de esta forma lo voy a hacer así para que lo puedas entender mejor ok entonces empezamos primera y segunda al aire caemos aquí que es la posición de re mayor pero lo tomo así porque simplemente estoy utilizando lógicamente primera y segunda cuerda pero si tú quisieras pudiera lo puedes hacer pero no vale la pena es mejor tomarlo así así para tener más rejuego con esos dedos entonces sería lo voy a hacer con este dedo para hacerlo bien lento es como tú hacer pero de esta forma ok ok déjame tomar una posición que ok déjame escuchar el dedo que lo tengo por aquí creo que esa última frasecita no la estoy haciendo adecuadamente pero ok si yo la estaba haciendo bien perdón me parece que como tengo tanto que no toco estos temas en realidad es bueno revisar para no hacerlo mal y darle mala información a ustedes entonces sería lo mismo lo mismo ok 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 entonces vamos a concluir con la primera parte vuelvo y te explico vuelvo y lo hago bien lento entonces ahí entra lo que es la próxima parte con mucha mucha atención perdón porque es un tema muy fácil ya una vez que aprenda esta parte que acabo de explicar y la siguiente te sabes el tema es muy fácil es muy fácil entonces ahí hace es la posición de la menor pero en vez de tocarla completa tocamos en primera segunda y tercera y caemos aquí a esta inversión de do sostenido esta posición que le he explicado diez mil veces entonces caemos aquí sería un fa una impresión de fa volvemos porque viene siendo lo mismo lo que viene pero en realidad hace una pequeña variación en esta posición descendemos desde la cuarta entonces venimos aquí con este dedito segunda primera segunda 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 ok ok perdón ya iba la segunda parte que viene siendo lo mismo pero hace una una pequeña variación en el sentido viene siendo lo mismo el sentido es que es diferente ahorita ahorita hicimos ah bueno ahí te recomiendo la segunda vez que la que tome la menor completo para así tener el rejuego porque ya dije que en la primera vez entonces perdón ahí estoy en la última parte todavía ahí estoy en la última parte todavía ya esa sería la bachata la voy a hacer completa entonces para que vean esa sería la bachata completa así que ya saben es muy sencilla la última parte es que recuerda que la primera ya saben bueno espero que les sirva de ayuda a las personas que van a ver este tutorial a los nuevos que pasen por mi canal les invito a suscribirse suscríbete dale a la campanita así cuando yo suba un nuevo tutorial youtube te informe y estemos más en contacto así que ya saben lluvia de bendiciones para todos nos vemos hoy en la noche lo que estarán visualizando la transmisión en vivo que haré bendiciones bye